Buenas, ¿cómo le van amigos del pescador? Hoy estamos acá con Marce, una nueva incorporación al equipo. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a mostrarles algo de los anzuelitos de pesca, ahora que estamos en primera temporada. Diferentes marcas, marcas Mustard, marca Katashi, Sasame, Ouner, Kamakatsu. Diferentes medidas, diferentes modelos. Ideales, los clásicos oxidables, de Mustard. Diferentes, niquelados, los dorados, cristal, anzuelitos con la pata más larga, anzuelitos como los Worm, que son un poquito con la pata más larga, perdón. Anzuelos de paleta, anzuelos de ojal, tenemos bastante variedad, así que cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la página. Nos mandan mensajes por algún modelo especial, el que busca también algún modelo especial nos escribe. Lo vamos a asesorar para la mejor experiencia, así que bueno, esperamos su mensaje y estamos viendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!